Hasta las áreas de la CSS Luis Ramírez López, ubicada en la comunidad El Caidizo en Guisa, llegó Miguel Rosales Román, director general de la agricultura, para conocer el impacto de las lluvias asociadas a la tormenta tropical Eta y la marcha de la recuperación cafetalera. Al intercambiar con productores locales, Rosales Román conoció que en esta base productiva, gracias a las estrategias implementadas, se controló el pico de maduración del grano. Aunque se reporta una ligera pérdida debido a las intensas lluvias, el compromiso de los caficultores es acopiar todo el café posible y continuar en las labores de recuperación sin descuidar el fomento del desarrollo cafetalero. Durante su recorrido por Guisa, el director general de la agricultura visitó el Centro de Beneficio Unidad Pilón, ubicada en Victorino, donde se procesa todo el café recogido en las bases productivas de las montañas de ese consejo popular. Se interesó por el funcionamiento de la despulpadora ecológica en el tratamiento de despulpe y secado del grano. Allí conoció sobre el aprovechamiento de los desechos sólidos en la conformación de abonos orgánicos para su empleo en viveros tanto de café como hortalizas. De igual forma, Rosales Román intercambió con productores tabacaleros. Granma logró hacer una campaña de semillero de posturas de tabaco de calidad de acuerdo a los parámetros establecidos. Sin embargo, las lluvias de los últimos días provocaron serias afectaciones en este programa de la agricultura. Se perdieron más de 23 millones de posturas y otras 1.3 millones no se lograron sembrar por la humedad de los suelos. El directivo indicó reprogramar la siembra de la hoja y buscar estrategias para aprovechar el ciclo en los canteros y extender las labores de cultivo hasta mediados de enero. Los tabacaleros granmenses se ocupan del drenaje de los campos y buscan nuevas áreas con condiciones de siembra para lograr estabilidad en la postura. Aprovechar las jornadas venideras en función de recuperar la mayor cantidad posible de cultivos fue el llamado de Miguel Rosales Román al resumir su visita al municipio de Guisa. Ante las adversidades, dijo, debe crecerse la voluntad humana por el bien común de todos. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.